Hola, vamos a grabar un video acá con alguien que me está... ¿Cómo te llamas? Damari Damari, estamos de Panamá ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Has recibido un peredino de Haití? Haití, me salvé que habla inglés, porque no Juan Lebo francés ¿Y qué tal? ¿Es tu único peredino en tu casa? Sí, porque nos tocaron poquitos Andamá mandaron 620 para Villalubre y éramos 720 familias Hay personas que se quedaron así por television Sí, sí sé, sí sé. ¡Ay que bonito! Deja que... узmael Ismael, sí mira tiene un nombre Tiene... nombre Cristiano Él también se quedan en Villalubre ¡Qué bonita! ¡Chao, chapeo! Hola Ismael, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy bien. Estoy feliz de hablar inglés. Pero también hablas francés, ¿verdad? Sí. En A.T. hablamos francés y crió. Sí, lo sé. ¿Dónde aprendiste a hablar inglés? En la escuela. Oh, my God, that's good. That's awesome. And do you like Panama? Very. Hello? I love Panama. It's a beautiful country. I'm a good person. She's my mom. I knew her, my mom in Panama. When did you arrive? When did you arrive? Today, here. Today, in Panama. Okay. In Cologne? Yeah, I was at Nueva Gorgona. Nueva Gorgona. And how many people from IT arrived to the United States? Maybe 100 and more. Wow. 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 Do you like everything in Panama? Did you try the food and everything? Yes. Yes, yes. Panama is a very good country. I like people in Panama. I like the food. I like everything I see in Panama. Yes. I'm so happy. I'm so happy you're here. And how many hours are you from Panama? Did you arrive here in plane, right? By plane, yeah. Yeah, by plane. Two hours. I spent two hours doing it right here. Oh, okay. That's awesome. That's awesome. I'm so happy. She's so happy too. She's so happy too. Ay, that's awesome. Bienvenidos a Panama. Bienvenida. Gracias. Gracias, Panama. Yeah. Panama. Gracias. Ay, cierto. O sea, ya lo subimos, ya lo subimos. Stop, stop. Cómo detenemos esto? Cómo detenemos esto? Acá, acá.